Música Música Ya, hermano, está listo, vemos la historia Y hoy día que prevalece Entre demasiadas adversidades Hay varios que ni agradecen Porque no pasaron necesidades La cara por ti la pone tu mamá Lo que luce te lo compró papá Así que mejor sal de tu ficción Tu cuento de malo no tiene valor ¿Cómo no voy a amar al barrio? Si siempre ha sido nuestro escenario Me regalo amigos y adversarios Momento que vale más que un salario Agradezco hasta el aire pa' respirar Hasta el plato que nos viene a llenar Hicimos cosas que estaban mal No había nadie que nos viniera a guiar Entre tallejones y avenidas Buscando afuera una salida La vida dejó tantas heridas Y valores que por nada se olvidan Entre callejones y avenidas Buscando afuera una salida La vida dejó tantas heridas Y valores Y valores Etapas Que por nada se olvidan Que por nada se olvidan Entre callejones y avenidas Buscando afuera una salida La vida dejó tantas heridas Y valores que por nada se olvidan Que por nada se olvidan Max Salas Max Salas está en la cámara Bajo el sauce está en la casa Necrónico en el micrófono Directamente desde el PES Este mensaje va para el barrio Directamente desde él En el 2020 Ya lo sabe bien Que por nada se olvidan Que por nada se olvidan SINO